Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo una guía de los 5 tesoros que podéis encontrar en Nexus esta semana y que os piden los mapas de tesoros de Kaiden Hay algunos de ellos como el primero que os enseñaré que son realmente difíciles de encontrar pues os pone el lugar en el mapa pero realmente pueden estar enterrados y a saber dónde está la entrada El caso es que según iba a encontrar estos tesoros vi que era algo difícil y me pareció bien hacer una guía para ayudaros a aquellos que estéis atascados o quieran encontrarlos sencillamente más fácil También por cierto os recomiendo echarle un vistazo a estos tesoros en caso de que nunca hayáis pillado estos mapas porque realmente merecen la pena No todos dan buenas recompensas pero además de que os vais a llevar recompensas 100% asegurados Lumen os lo vais a llegar 100% Hay buenas oportunidades de que os toquen legendarios y exóticos De hecho en estos 5 de Nexus me llegó a tocar un solo exótico pero en los últimos 5 que hice de la Zona Muerte Europea me tocó al menos un exótico y un par de legendarios y la verdad yo os lo recomiendo como cualquier otra actividad sobre todo ahora que el Flashpoint está en Nexus así aprovecháis el tiempo y ahora ya de fondo estaréis viendo la primera localización del primer tesoro el que lo personal fue bastante difícil encontrarlo es decir me metí en sectores perdidos y de todo para encontrar la entrada pero resulta que era por donde habéis visto que hemos entrado En fin os voy a dejar con el resto del clip y pasamos al siguiente tesoro El segundo tesoro se encuentra a la izquierda del Claro de los Ecos es el lugar por donde cruzas de zona a zona y bueno es bastante sencillo encontrarlo lo habéis visto El tercero se encuentra en la zona del Exodus Black más precisamente en el Pozo de las Estrellas si no me equivoco y bueno aquí podéis ver desde el mismo sitio donde spawneas la zona de aterrizaje que hay ahí como llegamos a... bueno como voy hacia el pozo básicamente y recojo el tesoro este Ok. El siguiente, el cuarto tesoro, se encuentra un poquito más a la derecha del que hemos encontrado ahora mismo. Ya veréis que vamos más o menos desde la entrada del pozo por donde habíamos entrado antes y continuamos un poco más al final subiendo una zona y bueno veréis que está ahí cerquita del éxodo negro. Y finalmente aquí podéis ver el último tesoro de Relicaria. Bueno a ver no tenéis por qué seguir este orden vale es el que seguí yo podéis recogerlos como queráis pero bueno esas son las legalizaciones de los cinco tesoros. Y por cierto os deseo buenas recompensas a todos y también os recomiendo tratar de completar todas las hazañas posibles hoy si queréis empezar mañana la incursión con buen pie y que hay que ir preparados. Ya os he comentado los niveles de dificultad, los que comenzarán a reír, os he comentado otro par de noticias bastante interesantes. Os he subido ya tres vídeos hoy contando con esto con lo que echarles un vistazo si os lo habéis perdido ahí. Ahora sí por detener, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!